Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Casey Y hoy los voy a llevar al hotel 5 estrellas Marriott Marriott es un hotel internacional que se encuentra en 122 países Y hoy los voy a llevar a uno de los hoteles Marriott que se encuentra aquí en Venezuela Específicamente en la ciudad de Maracay, Estado de Aragua Muy cerca de la ciudad de Caracas Buenas tardes Bueno, vamos a ver qué tal la habitación ¡Wow! Esto está hermoso Esto está bellísimo Mira que hay un mueble, súper bonito Esta mesa, ¡qué bello! Miren la vista En este hotel Marriott te ofrecen dos tipos de habitaciones Una con esta vista que estamos viendo ahorita queda hacia el campo de golf y piscina Y la otra habitación tiene como vista el estacionamiento La diferencia de precio entre una y otra son de 100.000 bolívares Esta habitación costó 889.636 bolívares con desayuno incluido El precio de la habitación disminuye si no deseas incluir el desayuno Ahí está la tele A ver qué hay acá Agüita Gavetas Gavetas Una cafetera Otra gavetica Y tiene su caja fuerte Que es algo súper necesario En cualquier habitación de hotel Cinco estrellas Ahí están mis cosas Mi maleta Y un closet Y además cuando abrías el closet se prenden las luces Miren cómo se apaga Se prenden ¡Qué bien! ¡Me encantó! Vamos a ver el baño Ok, el baño está súper bien Súper chévere Es la cama Y se ve como una nube Nada más miren el tamaño de las almohadas Son demasiado grandes Uff Y demasiado ricas No, no, no Ya quiero como costarme O sea, me quiero lanzar en la cama Eso es lo que quiero hacer Llegó el momento que quería Lanzarme en esta cama ¡Yeah! ¿Qué les parece si bajamos a comer? Porque ya hay hambrita, ¿no? Vamos a ver qué tal es el restaurante del hotel A primera vista se ve muy, muy bien Porque el restaurante es súper bonito Y además tiene una vista hacia la piscina Y al campo de golf Pero el menú no es demasiado variado Sin embargo, el masonero me comentó Que lo cambian cada tres días Más o menos Además del restaurante Tienen un lunch Donde tienen variedad de cócteles Y están abiertos hasta la una de la mañana Y te ofrecen comida hasta las once de la noche Hay solo tres hoteles Marriott En toda Venezuela Una en Caracas Otra en Vargas Y este que está aquí en Maracay Y este es el más nuevo Sin embargo, debo decir Que el de Caracas es el más lujoso Para la cena Realmente no había muchas opciones para mí Así que me tocó comerme una ensalada y ya Pero bueno, al menos estaba súper, súper rica ¿Sabías que el hotel Marriott se fundó en 1927? ¡Buenos días! Les puedo asegurar que esta cama es de hotel 5 estrellas ¡Uy! Es divina, se lo juro Pero ahora es momento de llenar la barriguita Porque hay hambre Así que vamos a bajar a desayunar A ver qué tal es el desayuno de este hotel 5 estrellas Aquí en Venezuela ¡Vamos! ¿Sabías que el hotel Marriott Cada año recibe 116 millones De registros de llegada a nivel mundial? Y ya estamos en el buffet del desayuno Vamos a ver qué cosas hay Habían arepitas Mini panquecas Karaotas Pollo Carne mechada Revoltillo Además también te hacían omelettes Con lo que tú quisieras Que si con cebollita, tomate, jamón Lo que sea Me pareció que el buffet no era el más variado de todos Comparado con otros hoteles 5 estrellas Pero sin embargo se había opciones Pero no tantas, como les dije Como en otros hoteles 5 estrellas Sin embargo hay que considerar Que este hotel no está en Caracas Sino en Baracay Por lo tanto tiene menos gente Es menos concurrido Entonces yo me imagino que también por eso Pero sin embargo se había opciones Pero no tantas, como les dije Como en otros hoteles 5 estrellas No hay nadie Tienen máquinas de última tecnología Fíjense que aquí le puedes poner tu iPhone O tu celular Hasta tiene esta máquina Tiene una maquinita que te explica Cómo es el ejercicio Te dice cómo es Qué tal Me parece increíble Está súper fina Está muy tecnológica Muy moderna Obviamente yo no vine a hacer ejercicio Sino a documentar esto para ustedes Si hay que decir algo malo Es que el wifi no es gratis señores Hay que pagarlo Cuesta 20.000 bolívares el internet En este hotel Y se paga diariamente También te ofrecen un internet Que es mucho más rápido Por 28.000 bolívares Y como ya les mencioné Hay un campo de golf Y también una tienda Donde puedes encontrar cualquier accesorio Para jugar este deporte Y además te ofrecen un entrenador Para que te enseñe a jugar golf Y te proporcionan todos los equipos Para jugarlo Pero por supuesto Esto tiene un costo extra Bueno ya llegó el momento De despedirnos del hotel Y también de despedirnos del video Si te gustó Recuerda darle like Y compartirle Y dejarme un comentario Acá bajito Y por supuesto Bueno todos Ustedes saben ya Todo el procedimiento este Que tienen que hacer Cada vez que ven un video Darle mucho amor Muchos mordiscos Para ustedes Debo decirles que El hotel acaba de perder Media estrella De mi clasificación De estrellas de hoteles Porque no tienen pequeños Señores Muy mal Muy mal En un hotel de Venezuela Que no tengan pequeños Eso es grave Muy grave ¡Suscríbete al canal!